hola hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de un turné de acá estamos en el menú del juego como ven entré sin la upgrade porque acá me sale el cartelito para comprarla entré sin la gold para ver qué es lo que no está habilitado y después voy a entrar con la gold para mostrarles cómo sería todo el menú con todo habilitado y todas las ventajas vamos a repasar las ventajas de la golden pero ya les digo que no son muchas más que nada bueno más que nada la gente que ha comprado la golden nosotros lo que tenemos la golden no sé el 90 95 por ciento de las personas lo hicimos para apoyar al creador del juego para darle algo que incentive a nelson a seguir subiendo mejoras ustedes saben que este juego se actualiza casi todos los viernes o todos los viernes está ya hace no sé más de un año trabajando en el juego día a día le está poniendo muchas ganas el juego gratuito este y no sé la única queja que podemos tener con el juego es la optimización y nada más porque la verdad que está buenísimo y la optimización ya llegará así que lo bueno sería apoyar al creador del juego para que siga trabajando y cada vez mejore más este está como le digo no son muchas las ventajas pero bueno las vamos a ver acá y también le voy a mostrar cómo hacer el la skin de zombie así ya queda en este vídeo porque también me han preguntado bastante y bueno nada vamos a empezar willy bueno chicos vamos primero que nada a entrar a con no a survivors y apariencia acá vemos que hay algunas caras y hay algunas que están con el candadito amarillo no se pueden ver no se pueden elegir y bueno entre todas estas que están acá está la de zombie que era por acá más o menos creo que es esta este está la de zombie que no la pueden elegir los que no son golden también hay pila de de peinados bueno no pila pero si más de lo que ya te vienen te vienen sólo cuatro para elegir y tres dos tres cuatro cinco seis siete más con la golden también con las barbas 34 para elegir y te vienen cuatro más si compras la golden y los colores sobre todo los colores siendo 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 un free play un free member sin comprar la golden puedes elegir entre estos que ya están predeterminados pero si sos golden puedes crearte un color y acá es cuando se puede hacer el color del zombie acá yo puedo mover los valores pero no no puedo elegir este color que es el que estoy creando acá así que bueno eso es otra ventaja también así que si se quieren hacer el skin de zombie obligatoriamente van a tener que comprar la golden porque no tienen la cara y no pueden crear el color medio verde de los zombies este también pasa lo mismo con los pelos con el color del pelo tienen estos predeterminados y siendo golden te puedes crear un violeta te puedes crear un azul en la cabeza o no sé lila o no sé lo que es eso y te puedes pagar cualquier tipo de color básicamente en la cabeza bueno chicos ahora que ya vimos todos los cambios de los peinados las barbas y los estilos de los colores en el personaje vamos a ir a charakter acá tenemos los personajes esto es lo de los skillset eso es igual para free members como para golden y acá abajo están los personajes ven que están todos con un candadito y yo los tengo los tengo habilitados en el golden acá hay muchos dan vip y hay un hay un camon man este no sé por qué le puse camon men pero ahí quedó este creo que lo puse para probar otro nombre y citadas y se me ocurrió eso este y ahí quedó bueno otra cosa que tenemos que lo tienen solo los golden y que no si no son golden no lo puedes conseguir son estas armas doradas y esta ropa dorada de que es exclusiva de golden se lo voy a poner solo para que la vean ahí está el pantalón de golden la ropa el top a ver qué más la katana ya está equipada esto también ya está equipado le voy a poner la la corbata está este pantalón también que es negro pero también es de golden me gusta más el dorado aunque el negro está mejor para camuflarse y eso vamos a poner el gorrito ahí estaba con cara feliz no está la cara del zombi porque estoy sin la golden en este momento y le podemos poner los lentes o esto que es un monolente o algo así y nada estas cosas también son exclusivas de los golden son ropas que no se pueden comprar ni nada no se puede intercambiar no se puede hacer nada con ellas solo las tienen los golden bueno chicos acá estamos en el menú de vuelta entre a el juego con la gol ya no me aparece el banner acá abajo y vamos a entrar a play vamos a ir a servers y les voy a mostrar acá donde dice animo ustedes pueden poner dificultad fácil normal difícil y también pueden poner gold o sea pueden buscar en internet servers que sean de gold exclusivamente de gold acá podemos entrar a cualquiera de ellos y sólo van a ver jugadores gold o sea estos son servers extra que tienen por tener la membresía gold y en estos servidores ustedes pueden ganar el doble de experiencia y pueden encontrar el doble de loot en esos servers en los servers gold así que esa es una ventaja que también tiene los gold y bueno vamos a entrar a un servidor a ver si podemos entrar bueno chicos acá entramos al server ya entre ya agarré un arma secundaria este acá vemos que aparecen todos en gol bueno se están cagando a tiros se están cagando a tiros yo lo único que agarré es un arma secundaria y quería ver lo de la experiencia vamos a matar un zombie un zombie normal en un server normal nos da 3 de experiencia así que vamos a probar a ver si podemos matar a uno con el lag y todo muerto 6 de experiencia 6 de experiencia así que bueno esto está confirmado así que bueno willy estamos listos para seguir bueno chicos ahora si esto es lo último que hay en para los golden vamos a venir acá a configuración opciones y vamos a bajar 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 y acá ven que está bloqueado yo estoy sin la golden y tenemos interfaz background color está bloqueado el foreground color también y el font color también así que bueno vamos a entrar a la gold para ver cómo que cambia listo ya tenemos acá la gold así que vamos a revisar cuáles son estas estas tres cosas que es lo que afecta vamos a ver el rojo este el background color es lo que tengo a ver creo que es lo que tengo acá en el principio acá esta línea roja que ahora la borré vamos a ponerle un color diferente opciones el background color vamos a ponerle verde por ejemplo y ahí van a ver que tiene esta línea verde y esto va a estar también en el inventario ustedes me preguntan cómo cambia los colores del inventario y eso bueno es así siendo golden y viniendo acá a configuración opciones y cambiando este es ese borde verde a ver vamos a ver este este afecta a esta flechitas ahí se ve el cambio ahí verde amarillo rojo etcétera y la font color es este es el color de la fuente de las letras estas de acá vamos a ponerle por ejemplo amarillo rojo etcétera bueno eso ya saben para qué es así que la gente también que me ha preguntado cómo cambia los colores bueno es acá siendo golden y se les habilita de estas tres estas tres características para poder cambiar de los colores ahora vamos a ir hacia survivors apariencia y vamos a hacer el zombie que les dije que el título del vídeo seguramente la había les había les había puesto que podíamos hacer el zombie le iba a mostrar cómo hacer el zombie este siendo golden se les habilita de estas caras tiene que ponerle esta obvio y van acá a color y ponen el que uso yo es 115 vamos a ver si se puede poner creo que se puede escribir acá queda más cómodo 115 146 y 105 ese es el color que yo uso lo pueden modificar un poquito poner un poquito más verde ahí capa que está mejor todavía o menos ahí puede ser ahí 105 bueno así es así es como lo tenía yo 115 115 146 105 y ahora está 115 123 105 creo que así está más parecido todavía ustedes lo pueden ajustar más o menos esos esos colores son los que lo que uso para para tener la skin zombie y bueno nada más ya vieron todas las ventajas creo que ya no hay más nada que decir de sobre esto no willy y bueno entonces vamos a despedirnos del vídeo ya sabes si te gustó el vídeo dale like si no te suscribiste suscríbete para más y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau